Este hombre en un aparente estado de embriaguez mantuvo en vilo a socorristas, policías y habitantes del barrio Danubio Azul en la localidad de Usme en el sur de Bogotá. Dicen quienes lo conocen que al parecer su exesposa no le permite ver a su hija menor de edad. Por tal motivo decidió subirse a la torre de energía por donde se transportan 114 mil voltios que surten de energía a varios barrios del sector amenazando con lanzarse al vacío. Los policías de la localidad trataron por todos los medios de convencerlo para que bajara pero sus intentos fueron fallidos. Ya en la medianoche en Bogotá el hombre que está en la parte alta de la torre ya lleva por lo menos cinco horas amenazando con lanzarse al vacío. Los bomberos oficiales van a hacer su último intento utilizando el camión escalera. ¿Qué pedía él? Hablar con la familia, especialmente hablar con la hija, quería ver la hija, entonces ya es un problema familiar. Gracias a la intervención del médico psiquiatra de la Secretaría de Salud pues se pudo convencer y bajar en buenos términos. Después de la una de la mañana y ante las palabras de aliento de tres bomberos que fueron subiendo en la canastilla hasta el punto exacto donde se encontraba el joven de 23 años, bajó de la torre. De inmediato fue remitido hasta un centro asistencial donde se encuentra bajo un estricto tratamiento médico.